Nos de vista profético, que afirmacu informaciónan, conceptonan, of ideologían antecedores terceran, no específicamente de cuadra, cuya ideología, of pensamiento de programa, vista profético, meta de programa, patricitud, ande de medalla, fascina cada persona por analizar panamés y sacan la propia conclusión, cuya danza de Dios. PCI, como un medio responsable, nos quiere recordar con los métodos para informar y ayudar a construir un medio ambiente de mamá. Un buen tarde, un día más para nuestros televidentes, oyentes también, tú eres nancu acostumbrado también con el canal Ainda de Esperanza, arriba YouTube y también de Volknos, arriba Facebook y también en la radio Ainda de Esperanza. Así es de que hoy nos continúa con la serie de manera que se acostumbra a cabo de analizar la pandemia con la vista profética. Hoy nos tiene un invitado especial un día más, de manera que se acostumbra, nos está analizando, nos está invitando diferentes personas también, y hoy nos tiene nuestro pastor junto con nosotros, Pastor Sherman Koch también, que es el presidente de la Unión, un día que espero que ustedes conocen, algún de ustedes que no conocen, un día que ustedes lo escuchan más, entienden más, y pasar aquí con el pastor Sherman Koch. Y aquí es por contaros sobre la pandemia aquí. Así es de que nosotros tenemos Ruth junto con nosotros también, de alguna manera que se acostumbra, quien quiere también y nosotros tenemos también Edson Felicia junto con nosotros. Y me da paso la palabra para nos, Román Ruth. Gracias, Steven. Gracias por sintonizarnos de la transmisión aquí en Vía Jamás, prometo que nos comienzan, que nos entrevistan con el pastor, la que nos tiene una palabra de oración. ¿Muchas gracias? No, Santa Cotanasiero, no sucedió, nos agradecemos, Señor, con Vía Jamás. Voy a permitir que nos porten la oportunidad aquí de entrevistar al pastor. Está junto con nosotros y permitir que el Espíritu Santo porten con nosotros y guíen el programa aquí. Tú eres aquí en nuestra pedida, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pastor Cot, con Vía Jamás, buen venido en nuestro programa. La conozco será conocido con el pastor Quinta Pastor, con el pastor Asibira Pastor, y tú tú el pastor Tim Panoz, Ave. Si no conoces el pastor Cot, ¿cuál será conocido con el pastor Ave? Ok, buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Steven. Buenas tardes también a la televidenta. Me agradezco por la oportunidad y por tanto gusto del programa. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, el pastor Cot a Júli Corzón, nací en la Laguna, nací en la Laguna, en el Barnabó. Me voy a la escuela de West Front, en la escuela primaria, en la escuela de la escuela. Y también, de la escuela naturalmente. Después, mi abeja, me tomaba más bien en la hostilidad. Pero, mi abeja, me estudia la administración de la empresa, tras seis años de una institución financiera. Y seis años de una institución financiera, me decidí para ver la teología. Pues, cuando me estaba atrás, fui joven, me estaba anciano de la iglesia, de la iglesia de Ebenezer. Entonces, me estimé a Jesús, me gustó servir a Dios. Entonces, me pensé con lo importante, con la oportunidad de poder servir a Dios el tiempo completo. La última vez, estudié teología en el mundo de mi casa. Mi casa estudia ciencia de comportación, que me estudié teología. Entonces, terminé la escuela en la actividad y comenzé a la Corzón en el año 2002. Y durante la época de la ética aplicada en la Universidad de Uitra, entonces, me gustó servir a la iglesia y a la humanidad en la iglesia de Israel en el mundo de la Corzón. Ahora, me voy a introducirme como presidente de la Unión quizás que están con otra comprensión aquí de la Unión. Básicamente, la iglesia adventista en la Aruba, Boneiro y Corzón. La iglesia adventista organiza y congregación, que forman junto con un asociación, donde es asociación y millón, y ahora forman lo que nos llama Unión. Eso es básicamente lo que me está y lo que me está haciendo. Ahora que nos estamos enfrentando a una pandemia contra el COVID, ¿cuánta, Pastor, su experiencia de que ahora que pago la pandemia aquí? Bueno, la pandemia de manera prácticamente de que toda la generación aquí, de que vivan en el mundo aquí, la experiencia es como una cosa nueva. Te señalé, como esa, ninguna persona que está viviendo en ningún momento aquí la experiencia. Si tengo una experiencia, tengo una experiencia de edad, basta avanzar. La última pandemia, la pandemia de la pandemia, 1901-2011, todo mi tiempo pasado, pues, es algo extraño, es algo interesante, es algo que tengo que preguntar, es algo que no puedo pensar, es algo también que voy a dar por una oportunidad para crear el mensaje de Dios resonar en el mundo. Nosotros, todo por el lado camino de la gente, así pregunta, lo que han de la existencia, entonces, no se expresa, basta interés para oración, basta interés para estudiar la Biblia, basta interés para escuchar el Evangelio. Mas, ya es interesante, para imaginar, que dos que nos ocurren en la iglesia, votar en la iglesia menos, están usando Mediolán Digital más. Van las de hecho que la iglesia están usando en Mediolán Virtual, votar en la iglesia, también generan, los romanos en la iglesia, están haciendo un trabajo misionero personal, también, de una forma virtual. Entonces, algún día pasado, me sentaron en mi casa, me sentaron llamadas de la República Dominicana. Bueno, mi nombre, yo me la foto, me sentaron, que cada persona me acercó, de su tanda, que se aclaba, bautizan, estudia, bebo, con ella a través de Zoom, para poder ver. Pues, Dordi Mediolán Digital, es cosa que la cena, con ahora, un año en San Domingo, con un estudio de bebo, en un año en la corzón, y para poder ver el bautismo. Simplemente, mañana, el pastor con su tanda, cuando tenga aire, camina en la búa, para donar nombre, adres, para poder ver el bautismo, y cada día, finiquita, y detallan, para poder ver el bautismo. Pues, esta es una experiencia, de un banda, no duje, pero tiene cierta cosa agradable, el bautismo que pasa, dos días de pandemia. Inietamente, pastor, en la final, la siguiente pregunta, que también, a pesar de que, como me decía mencionar, un punto cava, ¿tien le asinantó, pastor Borossaca, Forde Saco, de estando como personal, y también, como de casi, como presidente de unión, de mi asociado, de diferentes disciplinas, de unión, de la iglesia, ¿qué le asinantó, lo compartí, y me es, con el video evidente, en el también, con nos, ¿qué le asinantó, que preocupas tú, por la saga, por la situación, de la verdad, menos luz, pero, de la verdad, que le asinantó, por la iglesia. Bueno, el primer, le asinantó, nos provisos, ¿tá? Tú, le asinantó, como le asinantó, mira, dos limitaciones, el ser humano, está reconociendo, sus limitaciones, mira, cuánto poder, en el fin, mira, cuánto lucho, para poder internacional, pero, de un internacional aquí, vamos a ver, vamos a ver, esto es, que es un mundo, de sorpresa, la pandemia, no, yo voy a tomar, de un plan, imagínate, menos la bula, con, donde me trabajamos, con la Baja Hopi, menos la bula, con el British Airways, o, es muy ampla, un día, una bula, con la, quizás, dos viajadas, de vida, con la Baja Hopi, en la Baja Hopi, pues, esa, que tiene un impacto, sin la grande, con la humanidad, cuando, con la gente, reconoce su limitación, otra limitación, para el desarrollo tecnológico, y científico, que por ti, no está tan fácil, para el científico, no, para handle la situación, pues, no, porque hay cortico, de, como para handle, un virus, nuevo, para su, aquí, normalmente, gobierno, no, 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 que tenga probabilidad, na, corso, sin la será, corso, ouérgenan, ah, no, no, toma, log, donde, aquí, más basado, va, precaución, con basada, e informacion, grande, va, tiene, desas, de esta situación, no, que, les, snaca, número uno, non, cómo greener está limitada, porque, é placas, con los tín, nota, no, si no es mejor que otro, ya, es sabiduría, con los tín, de un momento, si no es mejor que otro, anta, Otra cosa importante va con la iglesia, cerrando el edificio de la iglesia, cerrando la puerta en la iglesia, entrada en la iglesia va. Otra palabra, nuestra manera casi va a ver una iglesia primitiva. Es decir, esta es la sensación que va a estar ganando. Cuando nos estamos viviendo, arriba es plata con oro. Cuando nos estamos viviendo, arriba cada palabra que nos sale fue a la boca de Dios. Entonces, me da creer que esa es la actividad positiva, pero nosotros nos decían depender de Dios. También nos estamos grandes con nosotros por ahí. Sí, eso es verdad. Vamos a decir, también nos está mirando y con manera pasora de visarnos, no está dependiendo de nosotros, no está nada. Gracias. 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 OK. Pero para nosotros vamos a seguir en la siguiente pregunta. Para nosotros vamos a finalizar la entrevista aquí. con un pastor como presidente de unión como un pastor. como un pastor como presidente de unión comunista con el pastor, lo voy a atender con unión como un pastor, lo voy a atender, lo voy a atender, lo voy a atender. ¿Cuál es el problema que piensa para poder entrar a estar en el problema aquí? Es el punto que no tiene más en el búsqueda para mencionar. Es un asunto de liderazgo, de sentido, que nosotros como pastor tenemos que lidiar con nosotros. No es la única división, no es la única diferencia de opinión que podemos en la iglesia. Tenemos una cantidad de temas arriba del cual no tenemos desacuerdo arriba de la iglesia. Lo que no está por bajar es que no tenemos dipas de iglesia. No es un nivel para όlen dividir las iglesias y es como un ejemplo de las iglesias. Lo que nos has hecho es que es el que toma la vacuna, es mostrar, es salir de la calle, no esconde el tema, no levantarse. En las explicaciones de cómo vamos a hacer, sólo pueden explicar algunas cosas aquí. Aqui, pueden dar algunos ejemplos. Uno, iglesia de verdad bíblica, iglesia de verdad científica. me mencioné, me tomé para sobre me estar solidario con los profesionales médicos otra razón para que me tomé para sobre, para mí, por funcionar también y tratar, proteger según me tengo, atender con él de un trabajo, pues para conseguir una buena contribución pastoral entonces lo que nos gusta pensar es verdad entonces seguir nos vamos a obligar a querer lo que no quiere entonces de paso, tiene varios diferentes niveles de comprensimiento entonces es difícil de volver, pero nosotros tenemos el afán para comenzar este camino que vamos a hacer entonces nosotros podemos dar un ejemplo antes estamos con el nombre del Señor nosotros animamos el hermano para tomar, para nosotros lograr la comunidad, pero un error por ti varias razones para que no tomar nuestra respeta y dejar de tomar pues nosotros vamos a mencionar varios puntos, varios puntos que nosotros estamos de acuerdo, entonces aquí está unido, nosotros tenemos un poquito, la que es aquí consumimos los tiempos, no se fue posible, es millón pero no la que con la que tú desvías, no se fue es millón, no se lo cumplí ok, entonces, la siguiente pregunta que tengo aquí, Tamara, la pasora mencioné fue el inicio, con el pastor contigo que es todo, pero ¿tiene algún concepto que te voy a enseñar entre la pandemia y la pandemia cuando se vende de COVID? ¿tiene algún tipo de COVID? ¿tiene algún tipo de COVID? ¿tiene algún tipo de COVID? junto a la gente que nos hace también para educar más tanto con los cuotos. Si me gusta seguir, nosotros tenemos un programa, y no sé cómo me sigo en Rebeca, pero creo que es un mundo adventista, eso está a nivel de unión, y tú imaginas que la iglesia local, pastora, no metas sin parte, la vida de la asociación también no está sin parte, nosotros tenemos una serie de programas que se llama miedo de chefe, cambio de chefe, algo por estilo. También nos explica, hace que promete que es una vacuna con qué marca de bestia está, qué marca de bestia nota algo literal, qué marca de bestia, algo simbólico, ese marca de bestia nota un chip, un chip por ver relevante en totalidad, sí, es por ver relevante en el futuro, pero no con qué marca de bestia como tal un chip. Entonces, para educar, explicar, que es una perspectiva con la iglesia, comprender, no se puede ayudar a contestar cosas también. Entonces, para contestar, preguntarme más, no, es una vacuna, no está marca de bestia, me mencionaba ahora también, eso no es una vacuna, no tiene nada de ver con fe, o sea, si daba una marca de bestia, no tiene algo de fe, porque no tiene nada de fe con él. Entonces, ahora vamos a mirar cómo marca de bestia, prácticamente, es más la sensación que hay de marca de bestia, o sea, identificar, de esta manera que oscú botar condenar que gente inocente dita verdugo, aunque botar la cara de verdugo es más libre. Sí, ok, ahora, pastor Miranda, pastor, avisar con escena de marca de bestia. Toda, pastor, den corte por africanos, digo bien, si quico de marca de bestia van a por ti, una aclaración cuesta, que no tiene nada de ver con otro padre conforme a lo que con pastor contestamos? Correcto. Me di por va, pero me ha avisado ahora que no se toma tres programas cada una hora para poder explicar qué es la marca de bestia, pero la marca de bestia es algo universal, la marca de bestia es un símbolo de autoridad humana contra Dios. Pero también, en el libro de la revelación, tengo que hacer una marca de bestia en la revelación de estrés y presentación de cuatro. Ok? Estamos pidiendo de ocupar gente por comprar y vender en este punto de marca de bestia. Eso de marca de bestia tiene que ver con adoración, ok? Para evitar que haya marca de bestia, simplemente me tengo a adorar a Dios. ¿Cómo está a adorar a Dios? De espíritu en verdad. De espíritu, adoración es un asunto subjetivo. De espíritu. Es actitud que me tendrán de Dios. Es parte objetiva, ¿tá? Es parte de verdad, de bebé. Es parte de bebé. El sábado también es algo más importante. Entonces, el último día, el libro de la palabra de Dios, no es sábado, no es sábado, no es sábado, no es sábado, no es sábado. Entonces, había la autoridad de Dios que está atrás, y que había que ver con adoración. Entonces, ya domingo está algo inventado para gente, inspirado para el diablo, para un proyecto promovido en el mundo. Entonces, esa es la primera vez, es bandera. Si a mí está seguido, celebrar ya domingo, con la marca de autoridad humana, mientras que se celebra el sábado, con la marca de autoridad de Dios. Entonces, celebramos ya domingo, ahora que no hay marca de bebé. Ahora que ya domingo es algo obligatorio, el día domingo es algo obligatorio, porque ya domingo no es la marca de bebé, porque ya domingo no es la marca de bebé. ¿Dónde está la marca de bebé actualmente? Ok. Ok, ahora, mirando esto, una parte verde es parte de la COVID, se me dice que no es una marca de bebé, pero quizás es parte de la COVID, ya se ve aquí mirando, por las reglas de Japón, si va a diferentes pueblos, por los impedimentos, quizás se puede llevar un antesal o un brujo, e ir a por cana llegar, si, en lo cual, el conflicto final entre buen y malo. Sí. sí. Es una pregunta que va a estar así tan más bonita, me da a usted. ¿Va a estar ahí con? ¿Undi es la realidad, amargo, conocida en la iglesia, que no está viva, soñar, dormir, alucinar, revelación de estrés, continuamente? Ahora, ¿qué consta en lo bien? La revelación de estrés está descriptivo de lo que lo pasa. Es un papel global. Entonces, hay muchos detalles. O sea, hay un detalle de la Biblia de la Biblia, y el interés de la Biblia. Lo que la Biblia quiere decir, es decir, aciclápanos que van a demanda de Dios, o nosotros que van a demanda de Dios. La revelación de estrés está prescribida a nuestro rol. Entonces, es parte de ahí, y va a cumplir con nuestro rol, de predicar la iglesia de la naturaleza, 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 y el pueblo. Entonces, es importante que tengo bien la Biblia. En todas las situaciones, naturalmente, está lógico que lo que está describido en la revelación de estrés no está bien mesura a bruto que el mundo está preparando pese a lo que quizás algún de nosotros quiere que se va a preparar deliberadamente, no necesariamente. No necesariamente. La situación en el mundo está rica en una cierta situación. ¿Ok? Ahora, si es cuando el COVID lo ocurre, mi pregunta, ¿cuál es el problema? A mí también me pregunta más bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema? 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 Si es el problema? Esto Sony, Mi pregunta más 2 días de tarde. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros olvidamos lo que cuando hubo un sueño en la UNICE, 과 un sueño, de estrés y claro, hay un problema cuando puedes explicar Entonces, por ejemplo, la pregunta usa en Éxodo 5, que me da Dios suplementar con ningún día que están aquí, es malo que están aquí, con esta virgen para el bolso, y están en que la ponen de rebe egipciana. Aunque Dios se dice en Éxodo, en Levítico, Dios tiene una prescripción de una enfermedad infecciosa. Si Dios también sabe cómo atender una enfermedad infecciosa, me preguntan cómo Dios no es para. Eso significa que Dios tiene una manera práctica para atender una enfermedad infecciosa, con lo que estamos aplicando, distancia física, distancia social. Cuando el Levítico de estrés, por ejemplo, el tema es porque es una enfermedad infecciosa, se puede separar, me dice que es importante, es el sentido común que está aplicando algo. Separación será intensidad, no está nada nuevo, pero es algo que Dios avisa a Moisés a aplicar un outbreak de infección en el pueblo. Dios permite un outbreak de infección en el pueblo, de una manera práctica, compartir con la higiene. Ya, tú recostas en la ley de Levítico, necesitas lo que este texto me puede recomendar, pues revelación de estrés, Ainda no, ¿ok? Ainda no está el momento de revelación de estrés, me dijeron si es un complico de revelación de estrés, Salí y predicar, huízo de una camina, pensé, adoración que crea, se le tira la mano y fue en grande agua, ¿ok? Entonces, ahora que no está el momento de revelación de estrés, son revelación, sino el Levítico de estrés. Esto es lo que también recomiendas. Ok, el pastor nos llama, el pastor Dan, que va a entrevistar aquí, ¿qué contó el pastor su lazo mensaje para el pueblo de Corzón, Aruba, Bonero, Holanda? ¿Qué contó el pastor que era la que atrás para nosotros, que yo vivía en Tena? ¿Qué contó el pastor? ¿Bienvenido en el futuro? Pero no ¿no? 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 ¿Qué contó el pastor? ¿Qué contó? ¿Qué contó el pastor? Y confía en el líder. Seguir instruccionan con el Estado de una a través de un canal oficial. Entonces, seguir también e instruccionan con los gobiernos de una. Porque hay un poco que descomunicación lo que es el gobierno de una. Entonces, hay varias razones de que se puede decir. Pero si no de una, por ejemplo, es profesional y médico por ejemplo, la vacuna, la persona está queriendo algo responsable para hacer. Y si hay algo con el ministerio de desobediencia civil, y les pagamos, ¿sabes sí? ¿Ok? Entonces, la que nos confía la palabra de Dios, la que nos confía los líderes, para perder la cabeza, y tener miedo, es la peor cosa que nos pasa en el tiempo aquí. Eso es verdad. Stephen Q. Edson, ¿vos han dado alguna pregunta más para nosotros, pastor, sino para nosotros, será? No, no tengo más preguntas. ¿San de querer tú lo cual me hace? Sí, sí. Esa es una cosa que hacía, pero estoy muy contento. en el día de hoy, vamos a ver que no es un pastor, realmente. La gente, el pastor, tiene muchas confusión, de manera que nos confía, hay muchas palabras, 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 y es muy importante, nos mira la importancia para clara en varios programas entonces es importante darme con el Pastor de Tey como Presidente para que nosotros tenemos nuestra cobertura para que nos haya tomado una decisión nos deseo, como visto profético, que nos haya tomado una decisión consciente, si es o si es o no, es consciente que te va a tomar, es consciente que no te va a tomar entonces también para inspirar todo lo que haces de manera bela, si te come o bebe, haces tú la honor y gloria de Dios entonces este es básicamente nuestro parapé si nos haces algo, no será Angela, me cita una pregunta, pero es un pequeño técnico que es algo que, entonces me da pensar para poder, si, entonces me llamaba Pastor Danqui mi mamá tiene Pastor y me avisaron varias veces pero no tengo pensar en ese sentido común, también, common sense entonces, Angela, tengo un pequeño técnico por ejemplo, es científico no está pensando que el sistema nuevo, el RNA, no está el virus, no está pensando, no está el virus, pero si es un tic técnico, si miras la composición, también si es un tic, es un tic, entonces ahora miras si hay un tic, hay un tic, hay un tic, hay otro hica, hay 390, entonces en cada uno, hay un molecule, y un molecule consiste en el atome, entonces en el sentido que el atome es la célula de un cuerpo, y es un cuerpo también es la célula un cuerpo, y a la célula, es la célula. Entonces, por aquí la célula, es decir, si lo hubiera otro, es el RNA. Entonces en el cuadro, ahora hay el RNA de es el virus, que es parte del virus, entonces no hay que tener una proteína, entonces no está injectando, entonces no está pensando en el sentido común, no está pensando que el ángel no está el virus, pero está el RNA, entonces en el cuadro ahí, si me hago con un órgano que tengo que hacer, que tiene moléculas, después tiene moléculas, entonces después tiene moléculas, entonces tiene moléculas, entonces tiene un sentido común, si no está pensando en el RNA, no está el virus, mirando cuando se saca una parte del cuerpo, que es el centro del virus, cuando se quiebre de una nave y otra, entonces se saca el RNA, entonces no se dice la parte mitad del virus, también es un pregunta científica, porque el pastor del islamico, porque tiene un punto de doctor, no es así que no empecé a ver cómo te daré un tic, 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 el pastor, es pregunta técnico, ¿eh? no, pero me saca el pastor, no te contesto, señor, no te quédame nada otro para llamar el pastor, gracias, de tens de abrir para contestar. Para contestar, es pregunta, no, nos hablan del país, de tal forma para no ti, no subes un estado de Babilonia, que no tiene confusión, que no tiene claridad, y porque, entonces, no nos presentar la información a la comunidad, por escuchar de tal forma, con una oportuna, es mi decisión. En mi no saco, quiso solo contestarme en el área y off, es una pregunta mucho técnico. Gracias, Edson. Es una pregunta bastante técnico y específica, no es una pregunta del sentido común. Es una pregunta con información para contestar, clarificar. A través, lo que sabes, no es un experto, no es un biólogo, no es biología, basta básico, que hay anatomía y fisiología en nivel de bachiller, es un vacío. Entonces, voy a estructurar de cel ante EMRNA o tecnología MNRA. Esta, va, es un cel que tiene un copia de parte de el material genético. Entonces, la parte de no está completo, no está en el cuerpo completo a sacar de EBIAS. Y también, para no tener carne y celos humanos, sino que, para poder tener citoplasma. Ok? Si te quiere, tal vez, está bueno, que vas a invitar un doctor, que va a ampliar de parte. Si pregunten, ¿verdad? Algo técnico, no tiene autoridad para contestar. Pero, me traigo, lo que va a comprender, basar, lo que más leyesa y explica a mi médico, y el tiki biológico mi tín. Pero, si te va a poner un contesto más amplio y sólido, lo que tengo que invitar a un médico, me saco de médico que tiene hasta artefactos que lo puedo explicar, tampoco es, no tiene una de las leyes que lo puedo explicar, que es muy fácil, y más simple para nos poder comprender. Pues, entonces, no tomas un sentido como Robert, el sentido común, por ejemplo, algo como laico, me puedo concluir, más doble, tanto bien. Si el gobierno comienza a vacunar su profesionalidad, lo que significa que el producto va a llamarle. Es cierto sentido común para mí, ok? Entonces, este sentido común para mí, quizás, para un hombre, que el tipo de foco acaba, las leyes de clase, la cosa de la escuela, 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 si eso no está atrás, la cosa de la escuela, la cosa de la escuela, o no. Entonces, vamos a tener que vivir el tipo de cosas, de eso. Ok, Pastor, gracias, esto me da tuve, por ejemplo, con tres, pero gracias por el contexto, pero gracias por todo el tiempo, me paso la palabra para Jason, Ruth, o, me da una pregunta, por ejemplo, con la comisiera, El profesor mencionó que era un acuerdo de acuerdo con las partes de la vacuna y la marca de la bestia que era un acuerdo de acuerdo con las partes de la revolución de la esquadra El profesor mencionó que el profesor mencionó que el profesor mencionó que el profesor tiene un bautismo es un enseñanza de San Domingo, pero eso es la operación de una forma positiva con el bautismo, las cosas están en todo, no estudian todas entonces, la pandemia nos fue más inspirado para proclamar el evangelio nos deja más en el cuadro y para el mensaje que llega entonces quiero que todos los cuadros y nosotros vamos a experienciar lo que nos dice la persecución entonces quiero que un buen camino de nuestro pastor lo por buscamos en tus nangotahuac cuando nos lanza a proclamar el evangelio para las obras entonces quiero que no es tu que vayas nos no queda más largo para que la pandemia que me está enterando un costo que tal si hubiera un costo más pío entonces quiero que este buen conversarlo por animarnos a tus nangos de escucha para arrancar salir y predicar el evangelio que de una forma explosiva para el evangelio para Jesús o bien gracias Stephen, gracias por preguntarte aquí en Abad me quiero que no tenemos otra gente que nos puede seguir su ejemplo sino Cristo Jesús, no está cristiano, no está seguidor de Jesús entonces Jesús, para que estaba en el batido, estaba en el bayrón y gente por la mira, estaba en el tiempo así, un buen banco entonces estaba en el cura, estaba en el tiempo, estaba en el ciego, estaba en el bracano, estaba en el surdo entonces eso es lo que el iglesia de la iglesia, ¿qué es esto? ¿qué es esto? entonces gente puede argumentar si lo que está viendo es verdad o no pero ahora vos estimó gente hace buena gente me quiere discutir en el mes de discutir si vos está buen y no mal en entonces nos está buen gente nos dice por qué es comunidad entonces venga esta pandemia que Steven no es solamente predicar verdad pero también es verdad Jesús dice a mí te camina es verdad es vida nos dice ¿qué significa? gente está perdiendo trabajo y gente con necesidad que es lo mejor para la verdad entonces después entiende que no tienen una verdad para la confundir no tienen una dirección lo que es usted va a pagar así buena gente para la confianza es aquí te camina con un carro y te quiere enanos tengo como iglesia eso es lo que nos dice como iglesia está perdiendo es programa que se llama de Global Today es sermón pues no solamente no se predica sermón pero está el tiempo que nos vira es sermón entonces así es como es que nos influyente eso es todo en la iglesia poder es todo en el evangelio poder nosotros estamos para buscar persis prescripción así hay un problema siempre aquí también entonces si estamos cruzados a la prescripción no se puede salir así buena gente no se puede salir de manera de susto para estar corriendo a través de nuestro ministerio de salud de paso tengo visita aquí también para conmigo miro vez después más papi nos nos mensajes de salud con amplio etat después nos tenemos hospital donde todos recortan eso sobre algún que quiere cuando vaya y gente es peligroso es médico misionero para sobre si me van médico misionero me tiene un médico matra me tiene un problema y será entonces está net contrario de plan no se me se pasa si bon está así bien mejor en dieta de Jesús está ganando confianza de así no bueno me sé un programa más no se puede explicar pero 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 toda esa es rata con manera de Jesús no tengo salida sin de mejor conocido entonces no es ahora con la mera como está bueno no pocinos la verdad que nos sea la verdad libera amén amén gracias pastor no sé que si hay un ti la esto entonces no se le pastor si era de oración no no nos quiera un día más agradecí pastor inmensamente me toca por contribuyendo con los viewers, también con los que nos quedan aquí, también para los que nos están aquí, también cada romano, también con los bienes y el hijo aquí también, entonces, nos que piden, pastor, también, si, pastor, lo puedo hacer, para nosotros ser un palabra oración, para nosotros ser una entrevista de algo. Seguramente, en primer lugar, para mí que merecen, es que llaman Bozán, también por su programa, que Dios pueda seguir en el Señor Bozán y do le damos a un año con sabiduría para seguir el programa aquí para más, siempre con el conocimiento, Amén. 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 Gracias por ver el video.